¿Me puedes contar un poco sobre cómo empezaste a trabajar como fotógrafo? Y cómo a través del tiempo desarrollaste cierta ética en cuanto a tu propio trabajo. Empecé a trabajar en 1993 en medios locales. Y estoy este año por cumplir 20 años como periodista. La ética siempre tiene que ver con seguir los criterios periodísticos, sobre todo en un lugar como México, y evitar la contaminación de esos criterios por relaciones o conflictos de interés, principalmente con entidades gubernamentales.